Música Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, amigos de TV Mundo en Cusco y amigos de Goles en Acción hoy es martes 20 de abril del 2021, hablemos de deporte. Comienza el campeonato grande en América, comienza el fútbol grande y es que entramos ya en etapa de grupos tanto en Copa Libertadora de América como en Copa Sudamericana. Las competencias comienzan precisamente hoy y habrá peruanos, no solamente equipos, sino además jugadores peruanos en diferentes clubes alternando. A ver, comencemos. Hoy, 5 y cuarto de la tarde, el debut es de Melgar de Arequipa en la Copa Sudamericana. Melgar va a visitar al Metropolitano Fútbol Club, un equipo debutante, un equipo de Venezuela que es debutante en la competencia internacional, ese será el rival de Melgar en el marco del Grupo D de la Copa Sudamericana, fuera de visita. Mientras tanto, Sporting Cristal debuta hoy a las 7 y media de la noche en territorio peruano jugando contra el poderoso Sao Paulo de Brasil por el Grupo E de la Copa Libertadores de América. Hoy, 7 y media, entonces repito, Cristal-Sao Paulo en la capital peruana comenzando la Copa Libertadores de América. Hablando de peruanos contra brasileños, es curioso porque en la Libertadores van Cristal y la U y los dos debutan contra brasileños en Lima. Mañana, debut universitario, anoche llegó Palmeiras en avión privado, avión particular para Palmeiras, llegó anoche a la capital peruana, va a trabajar hoy día y mañana es el partido contra un universitario por Copa Libertadores de América. El Sport Huancayo, que también está en competencia, mañana más bien viaja a Montevideo, porque va a jugar el día jueves contra el Peñarol de Uruguay. Pero como les dije, no solamente son de tipos peruanos, también son jugadores peruanos. Abram y Paolo Guerrero estarán jugando hoy día. Paolo Guerrero con el Inter, no sabemos si alineará, pero digamos, Paolo sabe que es un jugador importante del Inter de Porto Alegre. Hoy a las 5 y cuarto de la tarde en territorio boliviano contra el Orgui Redi. Será un partido para comenzar la Copa Libertadores de América. Mientras que el Vélez Árfil de Abram, ¿no es cierto?, de Vélez Argentino, va a debutar hoy día a las 7 y media contra el Flamengo de Brasil. Se espera un partidazo, Vélez Flamengo, para comenzar Libertadores con Abram de titular seguramente en la saga central del Vélez Árfil. Así que, con todo, comienzan los Libertadores y comienzan la Sudamericana en su etapa de lutos. Es momento de cuidarnos y la desinfección se ha vuelto un acto importante en nuestras vidas. No bajemos la guardia. Hagamos este nuevo hábito de manera correcta. No olvides que debes desinfectar muy bien tus manos y superficies. Línea de desinfección Iglesias Loaiza. Te brinda productos de calidad para cuidarnos con garantía y seguridad. Ayer Ricardo Gareca realizó una serie de declaraciones que han dado que hablar. Dentro de lo más saltante es que ha dicho que el 27, es decir, en una semana más o menos, tiene que presentar la lista de 50 jugadores, una suerte de pre-lista, sobre los cuales va a hacer las convocatorias para la próxima Copa América. Y ha anunciado que en esa lista de 50 estará Santiago Ormeño, el delantero peruano-mexicano que juega por el Puebla de México, del que se ha hablado mucho. Se habló que los seleccionaban en México, se habló que los seleccionaban en Perú. La verdad que hace un año vienen hablando todos de Ormeño, pero nadie lo convoca. ¿No es cierto? Ormeño es hijo de Walter Ormeño, mítico arquero de la selección peruana. Es mitad mexicano, mitad peruano. Él es de padre peruano, pero de madre mexicana. Vive en México y juega por el Puebla. Es actualmente goleador del campeonato mexicano. Bueno, uno de los goleadores. Tiene 9 goles en 15 fechas. Realmente es un goleador importante, ¿no es cierto? Por eso es que hablan mucho de él en México para convocarlo. Algunos piden que lo convoquen en la selección mexicana y también se habla de él en el Perú. Hasta ahora ninguno lo convocó. Careca ha sido el primero. Anunció que lo tiene en una prelista. A ver qué pasa, porque México podría saltar más rápido. ¿Y qué dice Ormeño? Ormeño lo último que declaró es que él quería estar en una selección. Y a la primera que lo llame, él iba. Abiertamente, él sí no hizo preferencia. Dijo, soy peruano, soy mexicano, donde me llame muy. Así que está esperando el llamado. ¿Esta convocatoria de Careca ya es un llamado? Se supone que no, porque es una lista preliminar de 50. Él espera llegar a la selección. Eso se sabrá más adelante. Pero bueno, esa es la noticia. Alborotó un poco con la prensa mexicana. Toda la prensa mexicana rebotó la información. Algo más de peruanos. Simpático. André Carrillo ha sido ubicado dentro del once ideal de la Champions de Asia. En donde está participando, está de puntero en el grupo. Mientras que Ruiz Díaz ha sido ubicado en el equipo ideal de la primera fecha de la MLS. Que bien le hace ese campeonato a Ruiz Díaz, ¿no? Es figurón Ruiz Díaz en la MLS. Eso es el alcohol que para nuestras manos. Ah, muy bien. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Ok. Gracias, muy amable. Hasta luego. Inevitable hablar del tema de moda. La Superliga Europea. Ok. Florentino Pérez ayer se presentó a hacer declaraciones periodísticas. Arrovantísimo, como es él, ¿no? Dijo muchas cosas. Primero, antes de entrar al conflicto. Prácticamente dijo que Cristiano Ronaldo no va a Real Madrid, que ni se les ocurra. Es una locura. No regresa. Y a Sergio Ramos, que es un hiperhistórico, prácticamente lo ha desembarcado también. Se ha dicho que es muy difícil lo de la renovación de Sergio Ramos. Pero más allá de los problemas del Madrid, lo interesante es que, como ustedes saben, a él lo han nombrado presidente de esta Superliga. Y ahí han hecho declaraciones enfáticas en el sentido que de ninguna manera van a sancionar al Madrid. Que Madrid no va a ser retirado de la Champions. Que van a seguir como si nada pasara. Y que más bien que ellos van a salvar al fútbol gracias a esta Superliga. Declaraciones que contrastan absolutamente con lo que insisten en decir tanto en UEFA como en FIFA. En UEFA con fuerza. En FIFA más criteriosos para buscar el diálogo, ¿no es cierto? Pero en todo caso ahí hay un enfrentamiento gigantesco. Y mucha gente del fútbol que comienza a levantarse. La voz más importante de ayer ha sido la de Jurgen Klopp. Sin duda, el técnico de Liverpool. El técnico de Liverpool que es un mítico. O sea, si hay un referente del fútbol actual, uno de ellos tiene que ser Klopp. De todas maneras. Klopp ha dicho que él está en contra de esta Superliga. Que él además no le avisaron. Esto es referencia a que Liverpool es un equipo de la Superliga. Entonces él dice, a mí nadie me consultó. Pero ahora que yo me entero, declaro abiertamente que no estoy de acuerdo. Klopp seguramente además, uniéndose a esta corriente que está a favor del fútbol para todos. De no cerrarlo a cuatro o cinco poderosos y lo demás que miren. Al contrario, Klopp creo que va a dar una batalla al lado de muchos, ¿no es cierto? Que están al lado del fútbol. Al lado del fútbol tal como lo conocemos hoy. Que debe tener muchos problemas sin duda. Pero como dice la propia FIFA, en un afán conciliador con la gente de la Superliga, a conversar. Si hay cosas que arreglamos, arreglémosla. Pero esta ruptura le hace mal a todos, ¿no es cierto? O sea, definitivamente si esto de la Superliga prospera, el futuro yo no lo veo auspicioso. O sea, las ligas nacionales de crecería, las internacionales también, el mundial caería. O sea, yo creo que se viene en una época fea para el fútbol. Ojalá que lleguemos a una solución pronta. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Que acá me dicen, ¿y qué tendría de mal una Superliga? Los mejores equipos del mundo. ¡Guau! Este no es un campeonato por ese videojuego. Es la realidad. Y aunque podría darnos algunos partidos muy atractivos, dicen que hasta la belleza cansa. O sea, eso de que jueguen siempre los mismos entre sí. Y sería como que acá en el Perú, que me disculpe el resto, Universitario, Alianza, Lima y Sporting Cristal, decidían hacer un triangular y los demás no, pues porque ellos son, digamos, los equipos con más currícula, los más importantes, los más poderosos. Entre ellas no va a jugar. No, no. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Y lo que hay que preservar son los espíritus, son el espíritu inicial del fútbol. Ese que le permite... ¿Saben qué es lo maravilloso del fútbol? Para mí, por lo menos. ¿Qué es lo extraordinario del fútbol? Que en el fútbol todos somos iguales. Que en una cancha de fútbol todos somos iguales. Que cualquiera puede ganar. Que el más malo puede ganarle al más bueno en un día inspirado. Claro, eso es lo maravilloso del fútbol. No le quiten a los chicos la oportunidad de competir igual, igual y de alcanzar la gloria. Eso es lo que buscaría esta Superliga. Por eso yo sí me declaro abiertamente en contra, más allá de algunas ideas. Bueno, pero cambiamos el tema porque ya tenemos que despedirnos solamente para enviar un saludo muy grande a los pesistas peruanos que están en Santo Domingo. Es el Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas, que es muy importante porque da puntos oficiales para clasificar a Tokio. Hay pesistas nuestros que están tratando de llegar a los Juegos Olímpicos. Los que han viajado, que van a participar en Febrera Cueva, que ya fue olímpica, ya estuvo en Río, ¿no es cierto? Y ya necesita los puntos para llegar a Tokio. Al igual que Hernán Viera, también olímpico peruano, que necesita llegar a Tokio. Para eso necesita los puntos de esta competencia. Hay dos pesistas más que no han estado en los Juegos Olímpicos de Río y que aspiran a llegar a Tokio, que son Xenimeo y David Bardales. Y también estarán en la competencia Estrella Saldarriaga, esta tremenda figura juvenil del levantamiento de pesas de Perú, que tiene un futuro gigantesco. O sea, puede ser una de las chicas de mayor proyección en el deporte peruano. Va a estar participando ahí al lado de Oscar Terrones. En fin, a la distancia, suerte a nuestros pesistas. Y con ustedes hasta mañana. Por cortesía de Iglesias Loaiza. Este maravilloso producto que cuida nuestra salud, precisamente en esta etapa de prevención. Ya les he dicho yo, el alcohol gel es de lo mejor. Gracias también al restaurante Suiza y su exquisita comida fusión, que está o en el local de Surco o en su casa, al delivery. Y también, por supuesto, contabilidad financiera, que nos arregla los asuntos contables, tan importantes en este momento de reactivación económica. Con ellos volvemos mañana para seguir hablando de deporte. ¡Gracias!